chicos estaba en el en vivo pero se me terminaron los datos y les voy a grabar este vídeo miren aquí están las fresas cristalizadas que son las que son con azúcar con azúcar con chile miren fresas con chile marca guanajuato y acá están las que son con chocolate con tan lenta hay una de las vías desde el lado y ahora acá están las de chocolate cristalizadas con chocolate aquí hay mucha gran variedad para que vengan rápidamente a surtirse también hay como la presentación de ferrero rocher ah miren presentación para regalar de fresas es de lo que son con chocolate pero vienen en un estucho más grande miren un poquito más elegante la presentación para sus mayantes para que les den sus mayantes rápidamente los chocolates pero ahora para navidad el intercambio el otro poco más clara miren los borrachitos sí, los borrachitos están abiertos a ver, vamos a ver acá miren, vamos a ver acá acá tenemos bolitas de popcorns son dulces son dulces rollos, miren, rollo de tejocote relleno de cajeta, que rico los rollos de dulce más canastitas ah miren los tamaritos de tamarindo a dos pesos, que rico ah chicos, que delicia se me hace agua la boca quiero probar todo quiero probar todo, todo todo a pelo ah miren aquí para que vengan a degustar acá aquí pueden consumir acá están las fresas naturales miren favor de ordenar primero en caja fresas naturales, miren ahí están los fresas tradicionales con rompope o con chocolate con lechera sin crema con yogur chocolate y rompope congelados crema chantilly yogur nieve o helado ahí están todas miren para que vean rápido y no está caro pero primero pagan en caja ya lo ven acá a ordenar estas son campechanas es un panecito muy rico a mi me encanta este panecito se deshace en la boca está muy como de hojitas así como tipo tipo el hojaldre pero algo así pero más crujiente muy rico por cierto ahora vamos a subir a la a la planta a verle prendo dos cajeras a ver acá disculpa para la degustación de las fresas tienes de las enchiladas y las que son con chocolate y enchiladas para probarlas a ver que tal saben nos puedo regalar una para probarla chile de chocolate ajá porfa ay miren estas son las estas son las fresas fresa con chile ¿verdad? pero en fresa con chile ¿les pruebo? gracias muy rico y esta es la de chocolate voy a agarrar una de chocolate muchas gracias ¿y azúcar? no, así está bien tenía curiosidad más bien de esas hoy vamos a la planta de arriba y ahorita regresamos muchas gracias están ricas chicos no puedo girar la cámara bueno, o sea voltearla de como voy grabando eso cuando está en el en vivo porque se me corta el video este video es grabado ahorita lo voy a subir aquí al al canal ¿qué opinas? están ricas ¿las están muy ricas? ¿las habías probado? no las de chocolate están más ricas las de chile pues están ricas también es como la fruta deshidratada pero con la cobertura de chile o cobertura de chocolate están muy ricas la verdad la verdad y aquí en la segunda planta pues ya venden con las artesanías miren acá vamos subiendo la planta alta y aquí está todo lo de como de ropa son para las tortillas estos son para cuando calientan las tortillas estén así se mantengan calientitas las mañanitas los rebozos los gabanes miren un mandil para cuando cocinen miren 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 que bonitas blusas a ver si la llevo una a mi mamá una blusita un vestido corto chico miren los vestidos que bonitos esos le gustan a mi mamá no están caras ¿mande? no el buse 280 mi mamá que va por tamaños por tallas 235 están bonitas miren lámparas bolsas manteles miren mantel cuatro sillas órale están bonitas vamos a ver que más hallamos acá arriba ay miren los canastos las canastas ahí es donde manden las fresas ¿sabes? ajá normalmente mi hermana para el delicioso para que lo pongas rápidamente en la estética claro y te acomodes de 13 6600 el sofá cama chicos este también es un sofá cama mira está más nice 8200 miren está en rebaja este sofá cama bien grande miren acá son puras canastas casitas de muñecas las cuñitas son miren los ¿cómo se llaman estos? los moisés moisés los moisés tenía mucho que yo no vea estas cosas chicos miren las periqueras para los bebés los pizarroncitos para los niños miren hasta aquí bonita con sus cositas ahí adentro 2875 la casita de muñecas con muebles incluidos ¿cómo ven chicos? ¿cómo ven? ¿cómo ven? ¿cuál van a querer? hay muchos canastas como para arreglos frutales florales para las que son las que tienen las que tienen las flores las que son pajecitos o para que las llenen de fresas pues aquí cuando vengan a Irapuato rápidamente con su con su canastita llena de fresas para que lleguen posando a su rancho que vinieron aquí a Irapuato a consumir harta fresa ¿sí o no hermana? ¿eso qué es? ¿ah? ¿como para la cocina? no si es un buen arreglos que haría también muy bien chicos miren más canastitas de otro de otro estilo uy estas corrientes navideñas miren tenía años que no voy a estas cosas muy bonito miren para para que recreen la escena de cuando Juan Gabriel abraza la palmera ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? a ver ponte la hermana estoy como recreando la escena tú atrás ándale ahí así intimidad recreando la escena la escena de Juan Gabriel miren hay mucha artesanía aquí pues ya vamos para abajo para abajo miren para las lámparas también muy bonito chicos 10 10 chichis de cuáles nos vamos a llevar hermana vamos a ver cuáles fresas las de chile las de chile las cristalizadas para que pagar primero en caja ¿no? vamos a pagar primero en caja chicos pero primero vamos a ver allá los precios vamos a agarrar unas de mermelada de naranja de piña de fresa estas son cristalizadas de las normales de azúcar no pero de esa no son como la de chile ¿no? de chile chile o de chocolate pues una y una ¿no? y las naturales miren también hay papitas fíjense este es pasillo de botanas miren aquí son las papitas las salsas salsa para valientes la cobardina atrévete a probarla misusca salsa de habanero y todas estas es marca Guanajuato estos son son aderezos aderezos de cilantro salsa chimichurri esta es muy buena para las pizzas a mi me encanta es muy común aquí miren acá es diferente aquí en este en el centro de la república se usa mucho miren churros de amaranto que rico que rico chicos aderezo agridulce aderezo de chipotle frambuesa asada al chipotle dice aquí miren chamoy de fresa y tamarindo que tal miren sirope blueberry aderezo agridulce mango y habanero miren la salsa macho la salsa macho miren para que rápidamente orale se den un un surtidón aquí miren las glorias bien ricas estas son de cajeta dulce de leche miren sugar free para las personas diabéticas o así lo vas y pues acá los recuerditos miren ya saben las tacitas para el café yo se lo voy a llevar a mi hermano que le llevo al cruz azul de iracuato miren todas las tacitas miren de fresitas estas están padreras esas tacitas iracuato guanajotas listo chicos ahora vamos a comprar las frescas vamos a pagar hacer el gran pago esta es ocupada ok este lo ocupo es por separado y vas a crear unas frescas congeladas o naturales yo naturales y unas frescas naturales ¿de qué tamaño las gilis? chicas $137 $137 $135 yo me voy a comprar me voy a comprar esta cajeta de fresa para probarla que es de celaya y las fresas con chocolate gracias y unas frescas y unas frescas y unas frescas naturales chicas ahí miren los llaveritos llaveritos de fresitas miren esto esto se echó nada a mano la fresa miren acá hay acá hay nievecitas paletitas ay yo guardo van a pedir el ticket ¿verdad? ay gracias hola buenas tardes buenas tardes ¿con crema o ochenta? con crema por favor ¿azúcar y jarabe? ¿cómo es este? ¿con qué jarabe es? es como miel de fresas ¿lo quieres probar? a ver si está muy dulce igual le gusta el puro jarabe yo creo la crema es natural ¿sí? sí con la jarabe si quieres nada más pura crema y jarabe mira yo la chica está lavando la fresa y haciendo la fresa ay por dentro la grabé para ver cómo están preparando las fresas no se chivien saluden mira están bien chambiagoras no es para youtube amiga no es para youtube ¿sí? Jackie Jackie Ferrari oficial ahí me buscan es para que se vean en un video aquí está preparando el vasito de fresa con el jarabe ¿qué tal? ahí está un vasito chiquito chiquitito chiquitito ¿con crema o chantilly? con chantilly por favor ¿jarabe de fresa? no nada más chantilly y azúcar por favor miren ahí están unas fresitas sabrosas ¿cómo? ¿tú lo pides en fuera? no no vamos miren también hay helados malteadas en homenaje a las cejas para llevarlo en cuadra 260 aros parecen otra voz miren eso estará bien para las cejas porque está igual de mal encarada que ella como oliendo pedo ¿cómo ha sido? ¡uy! ya llegó otra gente y acá hay un buen anda como diciendo ya voy a dar el chocito de maris se las agarren 260 pesitos bien a gusto bien barato pues ya nos vamos chicos ya nos vamos de la cristaliza ya conocieron la tienda para que cuando así vengan a Irapato compren chicos producto producto hecho en México de marca Irapato gracias hasta luego que les vaya bien ya salimos chicos ahí está la tienda de la cristalita para que vengan rápidamente yo me despido me van con mi chelita ya estoy gustando las fresas también yo ya bien sabroso nos vemos chicos los quiero mucho les mando un fuerte abrazo un beso y después los leo porque se me acabaron mis datos por eso este video es grabado porque soy pobre ando bien pioja pero bien bien pioja los quiero chicos bye y y y y y